bienvenidos a un nuevo vídeo señores pues ahora señores nos vendimos para el lago de coatepeque tenemos a un tour con los amigos mexicanos están ahí con nosotros compartiendo en la base caybil así que ellos dijeron que querían venir a a conocer a conocer un poquito lo de nuestro salvador así que señores vamos a llevar unos unos vídeos de este tour pues si les gustan estos vídeos pues compartan los suscríbanse del enlace al vídeo antes de entrar al vídeo pues por ahí vamos ya a ver si comemos algo esto es una belleza lo que nuestro salvador tiene nuestros paisajes nuestros volcanes compartir un poco de nuestras culturas salvadoreñas enseñarles nuestros paisajes pues ahí están los caibiles, caibiles con todo todo va pues ahí venía explicando yo que venimos aquí con los amigos a echarles un medio tour aquí a al lago de coatepeque va el lago de coatepeque señores pues ahí está el amigo fredis su esposa ahí está el señor y aquí estamos los dedicados el puro el capitán churel, el maldillo pues el señor raro no pudo venir porque tuvo alguna cosita hay que hacer y el servidor que anda aquí detrás de cámara es un gusto señores compartir algo muy lindo con ustedes pueden observar la este lago dicen que es cristalino como como la historia y vos pero ha oído medio medio no voy a inventar ahí vos lo que se convierte en qué en turquesa pero cuando me hablas de turquesa es aguas azules, cristalinas, claritas o como dijo tocan de chiquen, como dijo tocan de chiquen ahora hay, ahora hay, ahora hay seguimos el camino seguimos mostrándoles ahí algo de estos son los restaurantes aquí donde venden fresquito, comidita seguimos, vamos a seguir haciéndole paraditas ahí la carnita las tortillitas y el pescadito ricas tortillitas pa como es su nombre señora? Araceli aquí nosotros venimos desde Garita Palmera un tour a conocer el lago del Coatepec este este es su negocio aquí trabaja hace ventas de comidita aquí hay carnitas, pescado, camarón chuletas de pollo y aquí no se prepara a comer le puede hacer una invitación a las personas cuando vengan aquí como se llama su changarrito se llama se le olvidó carnitas de Vicky carnitas? de Vicky ok le he puesto a mi patrona ah si le he puesto ah usted es trabajadora de ella si yo trabajo pero las tortillas se miran ricas y más con esa carnita como la está asando ahí más con esos pescaditos que es una delicia y estas son? son pilapias pa pilapias de agua dulce? si de agua dulce ok no pues amigos miren cuando quieran venir a Coatepec pueden visitar el changarrito de se llama el mirador carnitas de Vicky le llaman el mirador carnitas de Vicky comidita fresquita filapias a la parrilla bien fresquitas más con esa carnita más con ese arrocito no da hambre pero ya me está dando hambre y venden también fresquitos gaseosas de todo licuaditos cerveza ah el nombre es una es una belleza gente como ustedes trabajadoras que se ganan el pan a diario nosotros también así nosotros venimos de una parte de la costa que se llama tal vez la han oído mencionar Garita Palmeras la han oído mencionar departamento de Aguachapán nosotros venimos de allí de esa parte de la playa pero hay bastante turismo también si ahí llega llega turismo a la playa llega turismo a la playa son lugares turísticos igual a estos porque este lago es bien visitado por el turismo lo mejor que tiene este lago es que usted puede bañar y las aguas son claras pues puede como se llama andar bañando no le molesta la vista el agua y aparte de eso hay algunos lugares donde le alquilan una lancha para que pueda dar un tour con su familia con sus amigos de los mejores productos fresquitos se me olvidó se me olvidó preguntarle su nombre a ella se le pregunté su nombre como mi nombre es Gitalo Adolfo González es un gusto ver como cocina usted es cocinero del pescado y él con la cocinera de la carne ella prepara la carnita las tortillas nosotros le ayudamos aquí con los pescaditos para entregárselos palentitos y bien doraditos no pues fíjese que nosotros bueno yo casi por aquí a esta zona nunca yo tal vez había pasado de pasada pero nunca he hecho una parada ahora que vine se me dio hacer unas tomas para subir este video a youtube para que muchas personas lo van a ver ahí y verles el negocio a ustedes que me interesó mucho si usted pasa por aquí puede pasar por donde ellos me imagino que muchos amigos de Rincate y Pesca pasan por esta calle ya las pidieron esta es la calle que va al Cerro Verde cabal estamos en el kilómetro 55 y medio carretera al Cerro Verde al Cerro Verde a la altura del Cantón Los Pines uuuh dijo o si dijo Chilillo no pues mira estaba viendo la doña las tortillitas que tira allí mira ahorita va ahorita ahorita miren no se le antojan esas tortillitas a ustedes bien calientitos señores vamos a ir para allá para abajo ah mira allá abajo va ok va es un gusto ver compartir estas imágenes con ustedes gracias ahí gracias ahí y sigue echando sus tortillitas que se miran delicioso gracias pues señores ya hicimos ahí la la entrevista de los señores de su restaurante pues amigos les digo ante mano muchas gracias apoyemos siempre a nuestra gente trabajadora pues gente que se rebusca para ganarse el pan de cada día así que señores vamos a seguir en la en la misión porque esto estos señores esto ahorita comienza esto ahorita comienza señores comienza o que van a seguir en esta misión un saludo y Música a seguir en la caminata allí o como? como dijo? aquí traigo un peso para 4 para donde van pues? a cantar a que van pues? a cantar van espérate el marinillo va a entrar aquí ve? marinillo para aquí por vos ve? bien aquí dice para marinillo 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 va bien afligido ahorita estamos afligidos ya en serio? que tiene que traer uno primero después del otro cabal calmate vos nada que tampoco la intimidada anda grabando vos que dice usted de eso? aquí se vale ya todo va? pues si mira ve? un mercante mira hay un mercante hay un mercante hay un mercante en el lago de cuatepeque vamos a ver el mercante vamos a ver hay un mercante de barato $5,000 dólares para montarse de mercante hay un mercante no unos $20 tal vez vamos a ver ahi vos y aquí donde me voy a comer vos ¿Espinacas nunca comiste? ¿Los medicanos han comido espinacas? Ya vienen bien fresquitos y potes, ya vienen bien fresquitos Bueno señores, que vamos a despedir este video y suscribirse al canal Ahí estamos Marinillo Vamos Voy regateando ¿Puedo manejar yo? Dicen que las lanchas que nosotros tenemos no pueden hacer tumbas, así que la maneja y la licencia Ahí se les quedaría mal Tal vez un ratito para que se tome la foto ¿Solo para la fuente? Sí, solo para la fuente Sí, sí se puede ¿Cuál es el lanche que le meto en el paseo? Es el gran dote que está allá ¿Cuánto es el paseo? 25, media hora y le voy a regalar unos minutos porque si quiera mañana no pasa diario Ni me le subo ni me le bajo, digo chiste Calvate, calvate, sirena Te regalo media hora si quieren Vamos a comer primero, vamos a ver si... Ya comiendo pensamos más claro las cosas El tema de la tarde y el mareo ahorita empieza Pueden dejar encargado su comida, lo vamos El mareo empieza, dije... Ah, la madejada comienza ahorita Sí, el chubasco empieza y se viene poniendo mareo ¿Y el chubasco de dónde está pegando el chubasco? El viene de la isla, sí De la isla O sea, hay que hay probabilidades de que... Y hoy así ya no sabemos Pero no, pero no de la isla Menguera No, es de un... Callón El mareo viene, se reparte de la isla hacia acá, de medio lago para acá Ahorita si vamos todavía logramos ir así... No está tumbado Y no está muy movido Ah, no está muy movido No Se los puede dejar en veinte En veinte, en veinte el tour En veinte En veinte No, pero fíjese que... Pueden dejar encargado y lo pagamos Fíjese que la yumba yumba ya anda hambre ya y... Tenemos que echarlos ahí un par de... Un par de goods de ahí El problema es que el cubasco ya está piniéndose un poco más agradecimos nosotros ¿Y ese es el barco que salió en tiburón? No ¿Cuál barco es ese? ¿Cómo? Cobran... Cobran ocho dólares Por... Por persona Sí Con... Echándose ahí un fresquito uno? No 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 Solo el paseo Solo el paseo Sí, mi lancha en la moradita ahí Y... Aquella que está allá Se sube en el muelle y pueden dejarlo de nadie Partiendo en el otro y lo pago Y ahí se pueden llevarse a ir al tamaño Vamos a ver qué dicen estos bichos ahí Sí Yo me puedo marear ahí Calmate sirena Si eran aprovechados están los bancos de arena donde los puedo bajar a... ¿Usted es capitán del...? Usted es capitán del... Sí, yo hoy lanchero bastante ya... Profesional Capacitado Capacitado Profesionales tal vez no Capacitado Capacitado en esta laguna Es prevenir el riesgo y todo eso Ajá Por eso cuando ya están los cubascos no... No me gusta hacer No... No saca la gente No me gusta prevenir, sí Para el accidente que uno a veces no quiere que... Usted le puede hacer una invitación ahí a los amigos que van a ver este video para que... Se ven a dar un tour aquí Pueden venir al lago de Cuatepeque Más especialmente el bajadero público donde tenemos los restaurantes también ¿Jeskis? También hay jeskis gente Por lo menos ahí tenemos uno ¿Vale esta jeskis la hora cuánto cobran aquí? Vale 30 dólares la media hora y 60 la hora ¿30 dólares la media hora de un jeskis? Y 60 la hora ¿60? A $1 al minuto ¿A $1 al minuto? A $1 al minuto Correcto Qué caro es Sí Son máquinas propias Ah El tour Si usted quiere una vuelta pequeña la cobra en $5 ¿En $5? En $5 la vuelta Ah Ahí está si quiere ¿Y hasta dónde? Ponemos un ejemplo si uno se quiere montar en una lancha ¿Hasta dónde lo llevarían a uno? ¿Cuántos? ¿Cuántos kilómetros? Tenemos el recorrido de 3 kilómetros y medio Derecho a bañarse según el precio Y si quieren ir a la isla tegupan también El tour vale $60 ¿60 hasta allá? $60 Ah oigan amigos de rescate y pesca Si quieren venir aquí a cuatepeque ¿Cuatepeque aquí va? Sí, el lago de cuatepeque ¿Lago de cuatepeque? Pues pueden Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana Municipio del Congo ¿Del Congo? Sí Ah ok ¿Estas zonas de restaurante también? Todo Ok Hay varios restaurantes donde la gente quiere entrar Entonces si le vamos a echar el turma a todos Siempre la vamos a buscar ahí Oigan Oigan Sí Muchas gracias ahí por sus palabras Ahí estamos Osmín es mi nombre ¿Cómo? Osmín Ok ¿Buenas? Eh Gracias Bueno, señores Gracias Bueno, señores aquí entramos a otro restaurante eh Donde podemos disfrutar algunas ¡Ah! Pezcado Vamos a disfrutar aquí unas ¿Qué tiene de comida ahí vos? Ahí está el menú Camarones, pescado ¿Qué más? Pollo, carne Chorizo, salchicha Uy chicas, calmate sirena Este, este está El pescado es una tilapia, tilapia, mojarra ¿Una carnita de meme? Una carnita Ah, una carnita Pues entonces María y yo No hombre, no ve que te va No hombre, espérate, vamos a hacer un enfocamiento aquí Uh, qué chulada Amigos Es una belleza aquí Hoy no, hoy andamos de tu Ahí pescando, están allí Ahí están pescando ¿Qué? Ay ¿Qué es? No Lo ón All Lo Lo